Vendo el inventario de recuerdos de historia más bonita que en la vida escuché Vendo el guión de la película más triste, la más bella que en la vida pude ver Vendo los acordes, la brillante melodía y la letra que en la vida compondré Vendo hasta el cartel donde se anuncia el estreno y el momento que en la vida viviré Entiendo que te fueras y ahora paro mi condena, pero no me pidas que quiera vivir Ves sin tu luna, sin tu sol, sin tu dulce locura Me vuelvo a un pequeño lugar, la noche que sueña y se voló Tanto en tu labra que hay muchísimas Vendo a una camara erastrada que captada la mirada que en la vida grabaré Vendo dos entereras caduqueras que eran de segunda fila que en la vida romperé Vendo dos entereras caduqueras reservadas hace siglos y ahora caigo que en la vida me senté Vendo hasta el cartel donde se anuncia el estreno y el momento que en la vida viviré Entiendo que te fueras y ahora paro mi condena, pero no me pidas que quiera vivir Sin duda, sin tu sol, sin tu dulce locura Me vuelvo a un pequeño lugar, la noche que sueña y se voló Tanto en tu labra que hay sin duda, sin tu sol, sin tu dulce locura Llorando por un día en ella, mi alma de este que busca En un viaje que no era nunca Sentiré cada noche a buscar Tanto en tu labra que hay sin duda, sin tu sol, sin tu dulce locura Y me vuelvo a un pequeño lugar, la noche que sueña y se burla Tanto en tu labra que hay sin duda, sin tu sol, sin tu dulce locura Llorando por un día en ella, mi alma de este que busca En un viaje que nunca volverá ¡Gracias! ¡Gracias!